Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Faito, nuevamente estamos en el capítulo número 150, ni más ni menos, de Faito 64, estamos en la segunda parte de X-Fight 64, ya jugué el tutorial, ya practiqué antes de venir a hacer el ridículo. Y vamos a irnos entonces, con nuestro querido Jumping Jim Rivers, vamos, vamos. Si ven como cojo de bien ahí las turbitas. Uy, madre. Es porque ahora sí, ya aprendí como era una vaina. Ups, ahora cogí bien. Me pasaron, me pasaron, no, 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 no. Se fue ahí, siete en primer, siete en primera. Me pare. No sé por qué pierdo tanto el control aquí. Ya puse mucho el control de la moto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digamos también. ¿Cómo fue eso? Me di con un fantasma. Eso... No tiene nada de gracioso. Ahora sé que me puedo seguir con un fantasma. Qué bien, qué bien. Y ahora pierdo el resto del control de la moto. Pero, ¿por qué? Wow. Se trabo, se trabo. Maldé a la shit con la vieja. O mal. Alguien no mandé a la shit. No, eso no es igual. Me tumbó un fantasma y por eso es que... Me perdió. Otra vez, la madre. Si no, esta también será una serie cortísima como... Lego Razers, que no duran si no los episodios. Tal de que Lego Razers no porque de nuevo no me estaba funcionando. Opa. Hermano Jim. Ya está llegando a foto. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Va derrapando muy feo antes. Va derrapando de más. Quieto, quieto, quieto. No, nuestro rival más cerca no me está tan cerca. Vamos a hacer un nuevo record de vuelta. Vamos. Vamos. Y recuerda que yo les dije del video pasado que yo quería ser Mariano Papon. Pues no, ya no quiero ser Mariano Kemon. Otro. Bien. La verdad que hicimos una mejor vuelta, así que... Sí, digámosles que esa vuelta la hizo FAO, 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 FAO. Bien. Líderes. Ahora esta carrera que siempre es una pesadilla para mí. A ver, donde vamos. Ya nos caímos. Qué bien. Esta curva estuvo fea. Hermano, ya aprendimos a subir toda esta estupidez. ¿Qué pasó? Ricky Stern es en 4th place. Jim Rivers moves up to 4th place. Jim Rivers moves up to 4th place. No entiendo, no entiendo por... Este marica. No entiendo no bien por qué... ¿Por qué a pesar de que practico esta carrera me sigue quedando tan... ...tan penta? Me queda... ...tapos. Nada. No vienes a esta puta carrera que quede. A ver, tercero, bien. Buen salto. Eso es así... Propulsión. ¡Ah! ¡Me tumbaron! ¡No, pero maricón! ¡Entro de esa estupidez! ¡Jim Revers! ¡Quién está en tu lugar! Otra vez que me sustupí, me sustupí a partes altas. ¡Muy bien! ¡Perfecto, perfecto! ¡Este maricón! ¡Jim Revers está en cuarto lugar! ¡Jim Revers se mató! ¡Nos ha dado un poquito de suerte ahí! ¡Muy bien! ¡Ahí toque mi llanta trasera que por eso lo tumbó! ¡Esta estúpida parte de los alticos! ¿Por qué este marica no lo puede superar nunca? ¡Muy bien! ¡Me la chupa esta puta pista! ¡Puro milagro! ¡Estamos de segundos! ¡Esta es una vaina que demuestra que así uno sea de los que practique y practique! ¡Si uno no es bueno para las vainas, simplemente no les sale! ¡No! ¡Jamás! Paciencia, paciencia... ¡Uy, no, 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 no! Preciso, cuando hago un buen salto ahí No, no, no Simplemente meto el sargo de la pista ¿Por qué no? Pero, ¡qué huevonzazo! Parezco el señor Burns Si no le he hecho la madre, no funciona Bueno, ya estamos cerca del líder Podemos, podemos, podemos Vamos cada vez más cerca Ten cuidado con su estúpida rueda de la rueda trasera Este man no puede con esa puta curva, no puede No, ya está en la mierda Cuatro segundos es una eternidad Y véalo, 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 véalo Mientras este tal Ricky no sea el líder de la competencia Estaremos bien si acabamos de segundos No, 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 no Mucho pendejo, hijo de puta Otra vez cuarto Tengo como todavía no me han dejado botar la mierda Es la primera vez que buco esta carrera en toda mi vida Y que quien sabe como voy a ir Y ahora metenla Y ahora te voy a ir como un culo en esta carrera Mándale de cuidado Ah, no, creo que esa carrera así la he corrido antes Uy, me madre Y esa carrera así la he jugado antes Y me estrella Perfecto Y no derrapa Eso está mejor todavía Perfecto Fuuu 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 Antes de que alguien empiece a comentarme que porque estoy tan grosero en el video, porque ya no le tengo paciencia a nada. Ningún jueguito. Vean estos estupides. ¿Cómo? No tengo idea. Nunca me lo pregunten. Nunca me lo pregunten. Te voy diciendo que somos los líderes de puro chochazo. Por lo cual estamos obligados a ganar esta carrera. Empieza a laguearme muy bien. Justo como a mi me gustaron, corre un lagueado. Y ya nos fuimos bien, perfecto Y ya nos fuimos bien, como un culo de esta carrera Sí, claro, salí disparado Bájese ahí, cáigase ahí No esté, no esté, idiota A los menos tenemos la consolación de que ya no seremos los sextos porque el otro está en la... Pero volteese, volteese Qué bien, nueve segundos detrás del líder Tan buenas noticias, se me caí al agua Y gracias por recordármelo Y la vez que estoy en el quinto no me doy cuenta nunca Pero qué, ahora por qué la guía tanto Tercero No, creo que perdí, estoy seguro que perdí Eso debe ser mucho hijo de puta Esperen un momento Le damos otra vez Pero ¿Dónde está?" Finalmente, se me va a gustar a todos Y yo me alegro de hacer ya, no puedo hacer nada bien porque entonces me cago dando Si no gano en esta carrera, voy a ir diciéndole adiós a este juego. Que bien, que bien, que bien, perfecto, perfecto. Ah, vamos a ir a la última carrera, vamos a ir a la última carrera. Saliéndome de la pista hice un nuevo récord de vuelta. Creo que otra vez quedamos fuera. Ah, no, 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 excelente. Ya esta fue la segunda y última parte de este puto juego. Entonces, yo me despido, no olviden, comenten, like si quieren más. Y nos vemos la próxima, chao.